Por el frente como con ocho La nota me tiene viendo la disco en lo mucho En el VIP quería darme un blowjob Hey, quiere que le des sin pena Hey, si no me la hace ya no quema A las cinco dos en el sistema Pa' capotear siempre se pone en mi cadena Me pongo sabroso, cariñoso Te lo rozo y me lo gozo, peligroso Nitroso como rápido y furioso Te di pa' probar un cantito y se comió todo el trozo Ella quiere con capa el tornillo y también el oso No disimula, se se la muda No cabe duda, le encanta la travesura Dejemos el palabreo, tú estás grande, estás madura Romeo quiso ser santo y se envolvió por la aventura Yo tengo la receta adictiva, mami te motiva Yo le doy sazón y tú te activas Sangre caliente, pues claro, ella es latina Yo te hago travesura en cualquier esquina ¿Dónde está la soltera? Alcer la mano si está buena Escucha el bajo como suena Mira ese culo como lo menea ¿Dónde están las mujeres solteras? Alcer la mano si está buena